¡Suscríbete! Pam, 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 si te pones de espalda, pam, pam, yo te doy pam, pam. A mí me gusta como tú te ajustas y que no te asusta moverlo de atrás. También me gusta que lo que te gusta es lo que me gusta, muévelo pa' atrás. Esto es bellaqueo duro pa' bajar el queso, ponte los chalecos si quieres salir ileso. Algo a mí me dice, mátalos, déjalos tiesos, mejor yo los mato con música y no voy preso. Por eso están sudando, sigan perreando, no se han dado cuenta como los tengo jackeando. De la discoteca yo me estoy apoderando, dale, ponte de espalda y sigue twerkeando. Pam, pam, si te pones de espalda, pam, pam, yo te doy pam, 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 si te pones de espalda, pam, pam. Yo te doy pam, 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 si te pones de espalda, pam, pam, yo te doy pam, 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 si te pones de espalda, pam, 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 yo te doy pam. Esta noche se jodió la cosa, la disco full de mujeres hermosas. Tengo una parte que ando, me dicen que están celosas, rabiosas, porque ya saben cómo es la cosa. Ando de cacería, carne fresca pa' la losa. No me interesa saber si tú eres cazador o soltera, pura travesura pa' bajar la bellaquera. Como quieras, si supieras cómo yo te lo pusiera, nadie pone como yo, lo pongo ahora es que te enteras. Soy el mismo que te lleva al mundo del erotismo. Vamos a hacerlo duro, vamos a causar un sismo. Ahora mismo, soy real, él es un espejismo. Sé que tú me buscas porque nunca pierdo el ritmo. Tú no sabes de eso, eso dicen ellos, mire, mame, me esté tieso. Esto es perlaqueo duro pa' bajarle el queso. Soy lo que te cuenta, así que pa' déjate de eso. Pam, pam, si te pones de espalda, pam, pam, yo te doy pam, 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 si te pones de espalda, pam, pam. Yo te doy pam, 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 si te pones de espalda, pam, pam, yo te doy pam, 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 si te pones de espalda, pam, pam, yo te doy pam, pam, yeah.